hola amigos muy buenas a todos hoy pues en esta sesión de tarde para sobre todo va a poner los vídeos que ustedes me mandan hoy me mandó uno mi amigo gabriel que es espectacular lo voy a poner el último pero es espectacular espectacular algunos ustedes lo habrán visto pero es un vídeo que uno dice cómo puede salir un hijo de un padre tan bueno como posible un trozo de mierda no un excremento de un padre tan bueno pues habíamos visto la intervención yo no lo aguanté mucho la verdad es esa no por eso no vale para que un cortito pequeñito que no dura casi nada de del psicópata no el psicópata psicópata que ya en serio ya no es cuestión por 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 insultarlo por no 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 es un psicópata total aparte el narcisismo asqueroso que tiene el chulo puta este no pero un psicópata total un psicópata o sea cuando habla ya ya convencido convencido que que las mentiras que dice se las creen este termina no me equivoco dándole una patada en la nuez a la vego y mandándola al talego para salvarse él o sea yo no he visto semejante semejante tarado semejante golfo en mi vida en mi vida pensé que pudiéramos ser gobernado por un golfo de esta catadura moral que no está gobernando en españa con toda la caterva de hijos de puta que tiene alrededor los lameculo lo peorcito de la sociedad no la más lo más la más basura que hay en la sociedad rodeadas de este basura no le hace una pregunta por cierto un periodista resentido no uno que era era pro pedro sánchez a muerte dirigía a la agencia efe no la agencia efe el plasta del del gobierno socialista y se lo cargaron y ahora se ha vuelto pues un resentido no sé si se ha vuelto un resentido estos son los que amenazan y hacen demuestran su fortaleza para que vuelvan a ser enchufados no que es lo que ocurrirá un tal egea creo que se llamaba no me acuerdo ahora el nombre sí creo que es egea no y le hace unas buenas preguntas al psicópata pero psicópata como siempre se los cree y dice que ya en las contestó que lo que no los entendieron sólo los demás esa es una en la intervención hace eso no después el muy el muy basura no la muy escoria humana no está muy preocupado por lo que ocurre en venezuela no lo condena no lo condena porque maduro y se cállate cállate no me contiene nada porque digo la pasta que te ha dado a ti a la vego la pasta que dio del sirafe a la mona o sea entonces está muy preocupado muy preocupado por lo que está ocurriendo en venezuela claro no estaba muy preocupado cuando el gobierno insultó a mi ley era el presidente argentino no que lo insultó lo llamó drogadicto para un simio lo llamó drogadicto lo llamó borracho lo llamó loco lo llamó ignorante y todo rollo y vilaino único de dios mire preocúpese más por la corrupción de su familia que por mí y rompió las relaciones diplomáticas con argentina y retiró la embajada no ha vuelto a la embajadora o el embajador no sé lo que era el ame culo que estaba de turno no ha vuelto a argentina le dolió le dolió le dolió porque era la vego le dolió a la vega a la vego corrupta porque lo que dijo el simio de puente de él que era drogadicto borracho y toda esa mierda eso mentira pero de la vego una realidad preocúpate de la corrupción de la comisionista mayor del reino de ella y de barrabés de sus socios que han mamado en todos los lados hasta en mi tierra que ya apareció también con tito verde implicada esto es grande no pero él no él está muy preocupado por venezuela pero no no lo condena no condena ni retira el embajador nada nada no lo condena él está preocupado y después ya le ya dijo porque se le sale no a los psicópatas le ocurre eso no porque cuando dice es un monstruo es que es que el tipo torea es un psicópata que se le salen las cosas se le sale las preparan le preparan al psicópata las cosas pero pues se le sale ya dictó la sentencia que le escribió a conde pumpido y a conde pumpido al presidente del tribunal prostitucional ya filtró la sentencia les digo a aquellos que han puesto un recurso en el constitucional así mismo ya lo verán ustedes en el constitucional que no va a llegar a ningún lado que los van a perder o sea que ya le dicta ya le pasó la sentencia al al tribunal prostitucional que lo preside con de pumpido lo pongo con ello y seguimos sobre dos temas incidiendo en la pregunta de la compañera más allá de la actuación judicial y el legítimo derecho de defensa estaría la explicación política que aún está pendiente y ya que usted ha invocado antes la transparencia y la adopción de cuentas le quería plantear algunas cuestiones que todavía están pendientes de aclarar sobre el caso de begoña gómez de su esposa por ejemplo si tuvo conocimiento de las reuniones de su esposa en moncloa si usted participó en alguna y si tuvo conocimiento de las llamadas cartas de interés que se habían presentado y por otro lado era incidir sobre la pregunta que se le hizo antes que creo que no contestó respecto al acuerdo con erc quería preguntarle por qué insistieron tanto hace semanas incluida la vicepresidenta primera en que no aceptarían lo que ahora considera usted muy positivo y le hace feliz sobre la financiación y dado que no es la primera vez que se produce un cambio de opinión de este tipo le preguntó por qué hay que creerle cuando asegura que no aceptará una consulta en cataluña que creo que es la última línea roja que queda gracias bueno muchas gracias por sus preguntas algunas de ellas valorativas yo respondo otra cosa es que se considere que que no es así sobre la explicación política seguimos con preocupación los acontecimientos que se están viviendo en venezuela y es necesario recordar lo que hemos venido diciendo desde que se celebraron las elecciones y es imperativa esa transparencia en el recuento electoral para poder reconocer los resultados hay que poder verificar las actas de todas las mesas y por tanto hago un llamamiento firme a la calma al civismo y a la garantía de los derechos fundamentales de todos los venezolanos y venezolanas en resumen creo que españa se ha convertido en un referente de la defensa del derecho internacional con valentía sin dobles raseros en ucrania y en gaza y eso creo que es bueno para el mundo cierto que aquellas comunidades autónomas que van a recurrir ante el tribunal constitucional la ley de amnistía en fin mi opinión mi opinión es que van a perder ese recurso pero mal chulo produce vómito cuando lo veo uno produce asco asco de verdad es que tiene que producirle asco inclusive a la gente que les vota es un chulo en toda regla no el psicópata un chulo en toda regla miren cuando yo digo que los socialistas son ladrones de genéticos que nacen con el gene de ladrón unos nacionales en el ladrón y otros nace con la gente de ladrón y asesino es como nacen los socialistas no pues éste verán lo que le costó para admitir bueno ahora miren ustedes porque es que yo no quiero decirle no quiero hacerme descubrir nada miren la jeta de este tipo no es muy 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 importante por supuestísimo antes de ir a ese tema una de las dos personas que casi saca un 10 en fin es del psoe es del ejecutivo del psoe porque eso sí lo puede ya le digo yo es que no tengo conocimiento absoluto yo no tengo conocimiento ahora mismo de quién estamos hablando porque todo el 9 con 8 y el 9 con 1 2 7 5 lo único que sabemos lo único que sabemos que hay dos personas que han sacado una nota excesivamente alta en un examen vale yo pregunto una de esas dos personas yo no puedo hacer esa valoración que ya le digo yo no sé qué personas se están hablando en este caso y que pueden ser personas del pp pueden ser pero no he visto absolutamente es un documento público si quieres se lo mandamos nosotros si yo lo tengo yo lo que usted me está haciendo referencia entonces yo le pregunto si el nombre de una de esas personas que tiene 9 y pico es del ejecutivo del psoe es simplemente la pregunta de si de lo que de esas dos personas que tienen un 9 y pico es un miembro del partido sobre el psoe es un miembro del partido sobre el psoe es un miembro del partido sobre el psoe vieron la jeta no o sea negando no sé quién puede ser o no puede ser uno del pp a no sé no lo conozco y al final sí sí es de la es del partido socialista pero vieron la jeta del nota que no le importa sentido del ridículo no le importa en absoluto le aplaudió el plató cuando al final admite que le pasó los exámenes porque era del psoe y los dos que sacaron la nota son miembros de la asamblea del psoe pero lo que le costó en vez de seguir con la misma tripliño no sé no lo desconocó no no al final el tipo lo admite después de estar mintiendo tres o cuatro veces antes ese es el psoe ese es el partido socialista no hay otro que es este lo peor no es eso lo peor es la hartada de borregos que siguen votando a estos hijos de puta la hartada de mierdas porque a mí me importa un huevo lo que hagan con su vida a mí como si quieras un tiro de mierda que es lo que se merecen no el problema no es ese el problema es que no jode a los demás cuando dice uno pues que tiene derecho a pensar bien que está los huevos de ese argumento que tiene derecho a pensar no no tiene derecho a hacerme daño a mí a mi familia no tienen derecho o sea no tienen derecho no tienen derecho a destruir una nación este cabrón destruir una nación no tienen derecho a los socialistas no tienen derecho a destruir la nación y yo sé que todos estos hijos de puta que le votan es exclusivamente por una razón porque les pagan porque les pagan ocurre en mi pueblo y ocurre en todos los sitios porque son los asalariados igual que funcionar en los funcionarios la inmensa mayoría de funcionarios votan a estos hijos de puta porque son unos gandules unos gandules que van para el agua y les suben los sueldos constantemente gandules que cogen la plaza el único país del mundo en eeuu tú sacas la plaza a cualquier lugar a cualquier organismo oficial lo sacas no y al tercer día que se comporta es como se comporta mucho de los funcionarios en españa al tercer día le dan una patada en el ano y lo tiran por vamos a 500 metros no aquí no aquí ya es un punto que hoy el funcionario el funcio no se le puede echar a la calle a un cabrón gandul funcionario así tiene el psoe tiene los votos que tiene si cada el empleo que se crea es el funcionariado el empleo de gandules de gandules de mierda que con esto de la pandemia ya ni hablemos con lo de la pandemia con lo de la pandemia estos gandules ya para atender tienes que llamar por teléfono a ver si consigues ahora algún día algún día qué cabrones más grande que gente más basura mi madre mi madre con si no tuviesen hijos amor se quieren que el funcionario se se hereda como si no tuviesen hijos y en venezuela y pues bueno la otra vez también ocurrió igual cuando dio el otro golpe estado el simio no pero parece que a reacción no de militares de escala media no capitanes teniente tropa está desertando un montón no están quitándose las camisas quitándose los chalecos esperanza yo no veo ninguna lo digo sinceramente porque digo que no veo ninguna porque 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 la comunidad está embostada de dinero del chavismo y del narcotráfico del chavismo ese es el problema la voz del layer marido la voz del layer todos los peperos igual los peperos los peperos hacen el paripé nada más no hacen más que un mentira todo es el paripé hace dos meses se los he dicho ayer se los días ya son meses votaron en contra de tomar medidas duras contra venezuela por la tiranía de este narcotraficante asesino que es maduro votaron en contra una propuesta del grupo patriota entonces son iguales son iguales son iguales están embostados por eso esperanza es mi poca ahí no se sale sino con plomo no se sale mi amigo miguel me lo lleva diciendo hace años de ahí no sale sino con plomo sin plomo no sale de ahí y un pueblo desarmado por completo un pueblo que en su día fue un pueblo armado por completo y ahora un pueblo desarmado desarmado completo pues les pongo esto es meritorio no porque estos son carne de cañón no hoy 30 de julio del 2024 nosotros capitanes javier y juan carlos nieto quintero miembros de las promociones batalla de mosquitero y batalla de ospino nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirantes oficiales suboficiales y tropa de las fuerzas armadas nacionales para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria hoy a punto de entrar en una espiral de violencia y anarquía ya hoy el pueblo está en las calles y está siendo reprimido y hay inclusive jóvenes muriendo por manos de la delincuencia recuerden ustedes señores oficiales que las armas de la república están hechas para defender y no reprimir a nuestro pueblo muy al parte de la situación político partidista e ideológica debemos tener claro lo siguiente uno que la voluntad del pueblo soberano se manifestó y hay evidencia de ellos la comunidad internacional lo respalda y debemos hacerla respetar no hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas 2 es urgente y necesario que nosotros los militares seamos los llamados a dirimir el conflicto pues es evidente que en venezuela en este momento no existen poderes públicos independientes para sostener la gobernabilidad sin duda hay que tomar medidas constitucionales no convencionales e ir a una junta de transición temporal con una junta de gobierno cívico militar encabezada por el líder civil que escogió el pueblo soberano y 3 nuestro proceder señores oficiales tropa y suboficiales está amparado primeramente en la decisión del pueblo soberano segundo en los artículos 3 3 3 y 350 de la dura prueba para los venezolanos que dios bendiga venezuela ahí lo ven dando dando un llamamiento a ver si porque claro el narco de los soles que los generales y los almirantes eso no va a todos los están súper millonarios eso el narco de los soles pero es que es que hay competencia entre el narco en colombia y todo y el narco de los soles el gobierno de maduro lo llaman el narco de los soles y en competencia en precio hay discusiones en precio hay reuniones para establecer el precio de la coca general y almirantes buenos generales basura escoria humana no putañeros hediondos cocainómonos asquerosos no o sea eso nada bueno y más cosas no porque una parte de sanguinarios asesinos no a usted no se le cae el corazón cuando uno ve estas imágenes y por cierto sigo viendo a mujeres en venezuela se ve algún hombre pero las verdaderas que están dando el callo están poniendo el pecho son mujeres de verdad pero yo soy hombre o sea que yo no estoy defendiendo la por 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 caer simpático a nadie sino es que sigo viendo es que donde quiera que veo las acciones más importantes son de mujeres no sé si a los hombres nos han castrado puede ser que a los hombres nos hayan castrado químicamente bueno como hace ayuso no que castra niños los castra químicamente con la misma hormona que se le dan a los pedra a los a los a los violadores de niños en las cárceles cuando la piden voluntaria se le da a los a los violadores se le da esa hormona pues el ayuntamiento en la comunidad de madrid la la receta gratuitamente entonces a las mujeres que no están echándose en el agua que no hay hombres porque las mujeres sinceramente y si no miren ustedes de que está rodeado a esta niña no una chanita está perdida tranquila 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 mira tu mamá va a aparecer aquí estás con personas que te vamos a cuidar tranquila mira tu mamá va a aparecer tranquila tranquila tu mamá va a aparecer tú no no vas a estar sola tranquila hay muchas formas de ver más para acá hay muchas formas de encontrar a tu mamá que tiene algo no Su mamá está preocupada. ¿Tú estás bien con nosotros? No había violencia. ¿Cierto que no había violencia? ¿Todos estamos bien? No, porque cuando corremos, la corriente se traerá. ¿Tengo razón o no tengo razón? Ahí las ves. Gente mayor, señoras mayores igual. Arrechas, como dicen ellos. A más no poder. Mire, ahora voy a terminar con tres vídeos que son tres obras de arte. El último me lo manda, el último que les voy a poner, me lo manda mi amigo Gabriel, que es apoteósico. Pero les voy a poner primero uno de un cura. Con dos cojones, que ni pasarle por la cabeza, ni ustedes, van a empezar a oírlo al principio. Y van a pensar que va a decir una cosa muy suave y tal. El vídeo no dura, sino 36 segundos. Miren el vídeo. Los que salieron en la escena y se prestaron para esta broma chusca. Los que la aceptaron como consejo del Comité Olímpico. El presidente de la República de Francia, que lo aceptó. Y todos aquellos que participaron y que lo aceptaron, les quiero mandar un atento saludo desde aquí. Por mí, por mí, no por la comunidad, por mí personalmente. Pueden ir a chingar a su reputima bomba madre. No es maravilloso. No queremos curas como este. Estos curas, estos curas, estos curas que le dicen al presidente francés, váyase a chingar a su puta madre, estos curas te dan la fe. ¿Sí? Porque ese cabreo que tiene el cura después de la barbaridad que se hizo en las Olimpiadas, de la basura esta, de basura, de... Es que no puedo decir lo que pienso. Es que esa es la gran putada. Dice que vivimos en democracia y libertad. Pues el cura le llena de pasión y le llena de cabreo y se expresa así porque tiene fe. Y porque le duele que se mofen de la última escena. Por eso, por eso pierde los... No es que no es perder los papeles. También yo estoy haciendo me gilipollas. ¿De qué perder papeles? Por eso es como tiene que ser, con naturalidad, ¿no? Maravilloso, ¿no? Y mire, más natural que Santiago Abascal, y este también dura nada el vídeo, miren la pregunta que le hace un... Una persona de estos, un YouTube, un TikTok de estos, que le hace a Santiago Abascal y con qué... Qué claridad tiene, o sea, qué absoluta claridad tiene lo que él haría cuando los ocupa. Imagínate que cuando vuelves está en tu casa ocupada. ¿Qué harías? ¿Irías a denunciar? ¿Lo sacarías por ti mismo o llamarías a Dani de su culpa? Si cuando vuelves no puedes... Hombre, me haces una pregunta. Suponiendo que yo fuera un ciudadano normal, ¿no? Exacto. Claro. Porque, claro, estoy en otras circunstancias. Claro, porque en tus circunstancias, ¿cómo sería? Yo, la verdad, es que me encuentro en mi casa ocupada y echo la puerta abajo. La verdad. Pero eso es ilegal, ¿no? En tu propia casa. Será a todo lugar que quieras. Luego ya asumiré las consecuencias. Pero yo echo la puerta abajo. Yo si me encuentro en mi casa ocupada a la vuelta de unas vacaciones... Hombre, y con inteligencia. No lo haría solo, ¿no? Echo la puerta abajo y saco a la gentuza que me ha quitado mi casa. Que me ha quitado mi hogar. ¿Con qué cojones? La casa de mis hijos, de mi familia. Vamos, es que hemos llegado a una situación totalmente insoportable. Es increíble que después de tanto tiempo todavía no haya en España un registro de propietarios y de alquileres al que acceda la policía y cuando uno dice, me han ocupado la casa. La policía mira y dice, pues efectivamente esta casa está ocupada. Y entra y lo saca, da una patada en el culo el primer día. Es increíble. Y además vemos cómo se aprovechan de gente a veces mayor, gente muy indefensa. ¿No se parece nada contra eso? Bueno, yo creo que se puede legislar y se puede penalizar y perseguir de verdad la ocupación. Lo que pasa es que tenemos un gobierno que en realidad la promueve. Tenemos un gobierno que justifica la ocupación. Tenemos un gobierno de extrema izquierda que no cree en la propiedad privada. Que cree que si uno tiene tres casas, pues tiene que prácticamente regalarle al que no tiene una casa. No piensa que el que tiene tres casas igual las tiene porque ha trabajado más, porque ha heredado o por lo que fuera. Ya está. Nos gusta, ¿no? Y inclusive decimos, ay, coño, qué bien, qué cojo. Es normal. Eso que dijo Abascal es lo que normalmente, antes de que nos comieran el cerebro y nos hicieran el experimento social que están haciendo con nosotros, es lo que normalmente, si no hiciéramos eso, nos resultaría raro y estamos perdiendo algo. O sea, lo que dijo Abascal, que ahora nos gusta y nos siente el orgullo, e inclusive la han cogido con él por eso, que no te puedes imaginar, es lo que hace 20 años, tú le preguntabas a cualquier hombre, a cualquier mujer, oye, mire, se meten en tu casa y tal, unos tipos, me doy una patada a la puerta y lo saco. Eso no es lo normal, ahora no. Ahora ya han visto los vídeos que hemos puesto, ¿no? Donde tiene todos los derechos, el hijo de puta ocupa, tiene todos los derechos a vivir por haber. Pues eso es lo normal y por eso uno vota a Santiago Cascal, porque no ha perdido el concepto de lo normal, de lo natural, de lo que hay que hacer. Por eso uno vota a esta gente. Y termino con un vídeo de que, como de semejante padre, con ese valor, con ese coraje, con esa claridad mental, puede salir un trozo de mierda como salió Monedero. O sea, como un trozo de excremento puede salir de un padre tan bueno como este. Pues lo dejo con este vídeo y hasta mañana, si Dios quiere. Nos encontramos con Salvador Monedero, padre de Juan Carlos Monedero, el ideólogo y fundador de Podemos. Salvador tiene seis hijos, ha trabajado toda su vida en las hostelerías, tiene 86 años y continúa trabajando. Ha vivido en el franquismo. Cuéntame, Salvador, ¿cómo era la época franquista? Pues hombre, dicen que la feria se cuenta según le va, ¿no? Pero yo soy hijo de republicano y tengo que reconocer que Franco hizo grandes cosas por España. Porque Franco tenía un don, tenía una vocación y amaba a España por encima de todas las cosas. Y nos supo llevar de los 100 gramos de lenteja y del octavo de aceite a ser la octava potencia industrial. Teníamos un gobierno rico. Cada gremio confesionábamos nuestros propios impuestos. No existía el IBI ni el IVA. Existía la evaluación global. Cada uno pagaba con arreglo a lo que realmente ganaba. Y todo funcionaba. Te ibas tranquilamente de vacaciones y si caías enfermo, en cualquier lugar que estuvieras de España, te atendían perfectísimamente. Cosa que hoy desgraciadamente no ocurre. Porque es que claro, cada comunidad lleva sus normas. Y no tienen el historial de todos los españoles. Entonces, yo he preguntado a muchísimas personas y todavía estoy esperando que una me diga una sola ventaja de haber creado las comunidades. Todavía no he encontrado una sola persona que me diga esta ventaja. Gracias. 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 Gracias.